¿A cuántos niños se lo hacéis? Hacemos lo que tenemos que hacer en estos casos. Lo mejor para María y lo mejor para vosotros. Eres una persona intersexual. ¿Y eso qué es? Eso significa que eres una persona maravillosa. Y créeme que te entiendo más de lo que imaginas. No te duchas. Si lo cogemos y lo metemos en la ducha, ¿eh? Por eso te viniste a ir a España. Sí, con mi abuela. Que nada, ni nadie, te impide ser tú misma. Es lo único importante en esta vida. Me parece mentira lo feliz y lo tranquila que estoy, Manolita. ¿Cuánto nos ha costado? Si te ocurra volver a ver a mi novia. Yo le raro. Sois escoria. Sois lo peor. Os voy a cortar las pelotas. Sois esc local. Sois escoria. Pero se va a tener la edición. Siempre 2. Sois escoria. Luisa Patoma. O bueno. ¡Suscríbete al canal!